hoy te voy a enseñar a poner el cronca en modo desarrolladores a veces queremos que nuestro croncas tenga la última actualización de todo lo que sale por ejemplo google alza una beta de esa beta nosotros somos copartícipes de esa beta entonces vamos a ir para no abundar mucho aquí vamos a nuestra aplicación google home luego vamos a seleccionar nuestro cronca en el caso mío mi cronca se llama master bedroom seleccionamos nuestro croncas disculpa no te entendí esto es google hablando un poquito entonces seleccionamos la herramienta le damos hacia abajo entonces donde vemos que dice preview program le vamos a dar ahí en el suyo no va a aparecer esa función que dice dejar el programa o leave program en el suyo le van a dar a activar y van a tener como una suscripción a ese correo que ustedes van a vincular con su cuenta que no cobra nada no cobra nada por hacer estas cosas simplemente usted se va a apuntar para que google sepa que dicho dispositivo que usa ese correo se va a actualizar con las betas que ellos vayan relanzando un dato interesante que muchos quizás se están preguntando que si es fiable en el caso mío tengo mis dos bocinas google home tengo mi croncas y todo están así y hasta ahora no he experimentado ningún problema con tenerlos así eso sí he disfrutado de las nuevas versiones primero que otras personas nuevas características veo primero que otras personas también en el sentido en el caso mío me gusta experimentar y ver las nuevas funciones las nuevas betas que salen para probar nuevas características como les decía pero esto no trae ningún problema en el sentido en todo en todo el buen sentido se lo digo a mí no me ha traído ningún problema tener esa característica o función activada cada quien es responsable de lo que hace solamente estaba mostrando en este vídeo y dándole alguna sugerencia de él porque la tengo activada es cuanto a este vídeo hasta la próxima cualquier duda o comentario por favor dejármelo en debajo del vídeo